Música Música PrBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBo ¡Ah! ¡Perra! ¡Perra! ¿Se corta, primo? ¡Holga, holga! ¡Holga! ¡No le cortes! ¡Eh! ¡No le cortes! ¡Qué perro es esta poniendo buena! ¡Qué perro es Padre! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, eso es eso! ¡Aquí se quedan tres! ¿Vale para la película? ¡Hola! ¡Vale, dale, fíjero! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¿Qué está aquí? ¡Está allí, espirme! ¡Para que me presento yo, Carlos! ¡Vale, acá! ¡Vale, a tomar películas! ¡Que se vea tu tío Carlos! ¡Hola! ¡Ander y a mí! ¡Ah, bueno! ¡Y así! ¡Me siento muy contento de estar entre todos mis amigos, mis familiares! Y les mando muchos saludos a los primos que no conocen México. ¡Que nos traigan a México! ¡Que aquí en México hay gente guapa! ¡Es cumbia! ¡Es otra cosa! ¡Ah, bueno! ¡Ve, ahí está mis amigos! ¡Vale, eh! ¡Ve, ahí está mi ando! ¡Dale, puede! ¡Vale, eh! ¡Pero! ¡Ven que bordota, que te viene a visitar! ¡Ve, te van a bailar! ¡Los un emp mapas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí andamos bailando la coloreciada! 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 ¡Ven son bailando la coloreciada! ¡Cántate una canción moreno! ¡Ahí porque se están grabando! ¡Aquí andamos bailando la coloreciada! ¡Ven esta vez! ¡Aplique andamos bailando la coloreciada! ¡Aplique andamos bailando la coloreciada! ¡Cállate y ame! ¡Se viene a caer! ¡Venga musica! ¡Vente acá gordo! ¡Que vaya un alargante! Gracias. 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 A little string. Gracias. 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 ¿Dónde está Manuel? ¿Quién mexica? Digue, que se come al otro... Aquí es el chico. ¡Llá, ay, ay! Aquí le mando el suelo a mi. ¡Esta va a estar aquí! ¡Mamá, ay! ¡Mamá, ay! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, ay! ¡Mamá! ¡Mamá, ay! ¡Mamá! 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 La puerta negra 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 La puerta negra